Tenemos más información en Claro y Directo MX. Bueno, pues se le comienzan a acumular al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador los problemas que ha heredado de alguna manera o ha comprado, ¿no? Según se quiera ver, al tener cerca a algunos personajes que francamente le abonan muy poco, por el contrario, le generan problemas al gobierno. Les voy explicando. Miren, el periódico Reforma publicó una información que aquí hemos también reproducido y comentado en el sentido de que Alejandro y Ernesto Gómez Caso, estas dos personas, Alejandro y Ernesto Gómez Caso, son hijos de Napoleón Gómez Urrutia y ambos habrían suplantado su identidad para obtener la firma electrónica avanzada. Es un trámite que se hace ante la autoridad fiscal, ante el SAT, para ser concretos. Este trámite lo hicieron en 2007, pero para hacerlo, utilizaron documentos falsos. Fue una persona que no eran ellas con documentos falsos. O sea, cometieron fraude, pues. Cometieron fraude ante la autoridad hacendaria, ¿no? Que es el servicio de administración tributaria. Bueno, pero ahora ha trascendido una información muy interesante de por qué razón hicieron esta trampa ante el SAT. ¿Y por qué particularmente en la fecha 2007? Bueno, a finales de 2007, porque es cuando hicieron el trámite. Resulta que los hijos del senador Napoleón Gómez Urrutia tramitaron su fiel, su firma electrónica avanzada ante el SAT, con documentos falsos, ya les decía, defraudaron al SAT. Pero lo hicieron con un objetivo, para una razón muy concreta, que es obtener una condonación de impuestos. O sea, esto que es hoy tan criticado, esto que es hoy tan mal visto, que es tan estigmatizado, en palabras del propio presidente López Obrador y de todos los seguidores de la Cuarta Transformación. Bueno, pues ese beneficio fue el que buscaron obtener y obtuvieron los hijos de Napoleón Gómez Urrutia. La organización Fundar publicó el pasado 1 de octubre, el año pasado, una extensa y muy completa base de datos de quienes personas físicas y empresas recibieron este beneficio de la condonación de impuestos del servicio de administración tributaria entre los años 2007 y 2015. Digamos, desde el sexenio de Felipe Calderón y el sexenio de Enrique Peña Nieto. Y en esta lista, en esta base de datos, aparecen Alejandro y Ernesto Gómez Caso, los hijos de Gómez Urrutia. El portal Aristegui Noticias publicó también que estos dos personajes fueron beneficiados durante la administración. ¿Saben de quién? De Felipe Calderón. Fue el que les condonó los impuestos. Fíjense, nada más. A Alejandro Gómez Caso, el servicio de administración tributaria le perdonó la friolera de 5 millones 491 mil pesos. Esto fue en el 2009. Y a Ernesto Gómez Caso se le condonó una deuda fiscal por 5 millones 490 mil pesos. Es decir, los hermanos Gómez Caso tramitaron de manera fraudulenta su fiel en diciembre de 2007 para que les perdonaran los impuestos. El 13 de mayo del año pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado en la conferencia de prensa matutina específicamente sobre este tema. Los hijos del senador Gómez Urrutia, senador de Morena, cometieron un fraude, violaron la ley al presentar documentos apócrifos ante el SAT. Ya no digamos la condonación de impuestos, eso. Violaron la ley porque presentaron documentos apócrifos. Y el 13 de mayo, el presidente López Obrador se comprometió a hacer una investigación. Se va a cumplir ya un año de esa promesa y no se ha dicho absolutamente nada. La pregunta es cuándo se va a informar y si le va a entrar al gobierno a estos temas también. Porque el mensaje del presidente fue y es contundente. Nadie, absolutamente nadie ni su familia va a ser protegido por este tipo de delitos. Así que está documentado que los hijos de Gómez Urrutia defraudaron al fisco. Presentando documentación falsa, es un delito federal. Ya veremos, estamos muy pendientes, estaremos muy pendientes de este tema. Gracias por ver el video.